En el trajín cotidiano Una copla se me escapa Quiere alcanzarla a mi mano Y casi nunca la atrapa Y casi nunca la atrapa Quiere versar sobre el viento Hablar de bueyes perdidos Imaginar algún cuento sobre lo desconocido Pero en la santa rutina me cuesta encontrar su rastro Ella elegante camina, yo por el suelo me arrastro No claudico en mi cruzada y la escribo sin espanto Ya termina esta jornada, mañana será otro canto Música Vienen llegando los tiempos De parir canciones nuevas Encontrarme en los silencios Mucho error y mucha prueba Mucho error y mucha prueba En mi pecho palpitando Una música naciente Si no es hoy, ya no sé cuándo Saldrán mis versos al frente Saldrán mis versos al frente Pero en la santa rutina me cuesta encontrar su rastro Ellos contentos caminan, yo por el suelo me arrastro No claudico en mi cruzada Los escribo sin espanto Ya termina esta jornada, mañana será otro canto Mañana será otro canto Mañana será Música 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 Música